Música Bueno, aquí estamos un día más de beca, señor, Shanki Vine a ver si cogemos unos pómpanos, unas macarelas y cualquier otra cosa que se aparezca Vamos para ello Vine con esta combinación, naranja, vamos a empezar con esto A ver qué pasa, a ver qué pómpano podemos coger Música Turistas, señores Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es Porque aló pero no aló ahora Y veo a la gente corriendo ya Veo a los agentes Hecha Y hablando y todo Que esto es macarelista, señores Ahí llegó la primera macarelita Está un poco pequeña Vamos a ver si da la medida Anda Ahí está La primera macarela, señores Bueno, la macarelita tiene 14 pulgadas Para la casa La primera capturita de hoy, señores Una macarelita En medida Vamos a hacer Aquí tenemos el primer pómpano, señores A ver por arriba el agua ¿Esto qué? Pómpano por arriba el agua Una macarela que me llevé por la cola o algo eso Una macarela robada, señores Un macarelón robado Otra macarelita más Tiene los 12, para la casa 12 y un poco No tenemos algo, señores Pero creo que es chiquito Creo que es un pompanito Si, un pompanito, señores Pero creo que es chiquito Este no da la medida Me parece Este no da la medida Este no da la medida Creo que no da la medida Creo que no da la medida Es 11 Es 11, señores Tiene 10 Para su casa Se va Vamos a soltarla Se fue No da la medida tenemos otra cosa señores, vamos a ver que cosa es una macarela una macarela es otra macarela, otra macarela, ya son tres, ya vamos tres tres macarelas esta si esta buena miren ahí, vamos a medirla tiene que tener doce y tiene más de doce cuidadito dos y medio, dos y medio para la casa señores, disculpenme que no la puedan ver bien pero si la suerte se me puede caer pelo hueco, para la casa ahora si pegamos pompano creo, ahora si pegamos pompano señores, ahora si pegamos pompano ojalá que sea así, que veo que no ala ahora, alo y no ala ahí viene por ahí ahí viene por ahí, que cosa es que pompano y bueno señores bueno pompano 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 señores pompano miren pompano que tiene tanto tanto como aguantate ahí pipo no te me vayas se me quiere ir se me quiere ir se me quiere ir señores se me quiere ir se me quiere ir tiene doce y el mínimo acuérdese que es once este va saben para donde para la casa cuidadito miren que cosa más bella pompanillo hello vamos a guardarlo bueno señores he cambiado de color mil veces pero este es el que más resultado me ha dado he cogido tres macarelas ya de medianita no muy grande y un pompano ya bueno y un ladyfish enorme que solté voy a seguir tirando con este mismo a ver que pasa este es naranja con el taser blanco y verde una combinación un poco rara me gusta que sea naranja y blanco pero no lo encontré esta vez vamos a seguir vamos que cogimos algo aquí bueno algo bueno aquí señores creo que es otro pompano más creo que es otro pompano más señores otro pompanillo más otro pompano más otro pompano más otro pompano más si otro pompano señores otro pompano que bien en medida ahí viene oye vienen tres más atrás miren miren habían tres más atrás eso no se ve en el video pero yo lo vi otro pompano más miren que bueno está miren y jajaja déjenme zafar de ahora que me enseño ya se cayó para el agua, se cayó bueno señores otra maca, el pompa no se me fue pero la macarela llegó a comer macarela señores miren la macarela enganchadita y miren por donde la cogí, hello y esta tiene precio y medio precio y medio para la casa se me quiere ir hello pero no se me va a ir este quien es, otra macarela más señores miren esto otra macarelita más otra macarelita vamos a medirla ahora y esta tiene tanto tanto como dos y medio para la casa también acuérdense que el mínimo es 12 tendría que estar aquí se pasa una pulgada al tenedor a este aquí, así que se pasa media pulgada, digo una pulgada no estoy exagerando tiene 12 ¾ pueden hacer el salto para la casa señores que clase el edificio ah le anda ahí se fue creo señor, si 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 otra macarelita, otra macarelita están llegando señores, están llegando las macarelas mejores, esta está mejor, esta está más grandecita esta está mejor señor, esta está mejor esta tiene 16 y medio para la casa, realmente, bueno realmente señores, vine por los pompanos, cogí uno, otro se me fue y lo que tengo son una pila de macarelas, y con esto, miren aquí, miren como me lo tienen ya, he hecho leña, pero bueno vamos a seguir a ver si cogemos un par de ellas más y nos vamos un mini pompano señores, he cogido aquí, un mini pompano se quedó un ver un mini pompanito señores se va bueno y hasta aquí el video de hoy señores, pude coger 6 macarelas, un pompano, otro que se me fue y pues nada, fui pompano y terminé cogiendo macarelas porque era lo que había, nos vemos en un próximo video, chao chau chau chau